Bienvenidos al resumen de noticias de Scipulas.com.gt Esta es la información. Se corrió la quinta fecha del campeonato de bici montañismo. Casi un centenar de corredores de ciclismo de montaña corrieron el domingo 12 de junio la quinta fecha del campeonato local. Muy temprano por la mañana se enfilaron rumbo a las empinadas cuestas de Santa María Olopa para retornar por la ruta de la Piedra de los Compadres. Al finalizar el recorrido en la Plaza de la Marimba se llevó a cabo la premiación. Las candidatas a mis Scipulas en sesión fotográfica. El sábado 11 de junio se realizó una sesión de fotos de las candidatas que están participando en el certamen de belleza Miss Scipulas. Con el resultado de la sesión fotográfica realizado en Hotel El Gran Chortí, se ha designado a Miss Fotogénica y Miss Imagen. Caravana de las candidatas a Miss Scipulas 2011. La velada de elección será el sábado 2 de julio en el Salón Municipal de Usos Múltiples. En una caravana las candidatas recorrieron las principales calles de la ciudad a bordo de pick-ups. En los barrios la gente las apreció y les brindó muestra de apoyo. Recuerde que usted puede votar por su candidata favorita para que sea premiada como Miss Internete. Más información en esquifulas.com.gt Seminaristas del INVEC realizan juramentación. Los estudiantes del INVEC, que este año se graduarán en las carreras de perito contador y peritos en Administración de Empresas, inician la etapa final de sus estudios con la conformación de los equipos que realizarán su trabajo de seminario. En el Centro de Convenciones Abad Gregorio, ante las presencias de las autoridades y maestros del Centro Educativo, padres de familia, estudiantes y amigos, los nuevos profesionales realizan su juramentación. El trabajo de Proyección Comunitaria, los estudiantes lo realizarán bajo la dirección y acompañamiento de los maestros encargados. Las candidatas a Miss Esquipulas en vivo El jueves 16 de junio por la noche se realizó un programa de televisión en vivo, transmitido por Intercable Canal 13 y retransmitido por esquipulas.com.gt En dicho programa las candidatas se dirigieron por primera vez al pueblo de Esquipulas. Además se entregaron los primeros premios del certamen como son Miss Fotogénica y Miss Imagen Entregados por los fotógrafos esquipultecos Hasafi y J.C. Hernández Digital Solutions World Una empresa esquipulteca de predicción mundial Se cristaliza uno de los sueños del proyecto Comunidad Virtual Iniciado en el año 2005 La creación de una empresa esquipulteca de tecnología Que permita a los jóvenes profesionales de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones Alcanzar el mercado global COSAJO acompañó y patrocinó el proceso de integración, organización y lanzamiento de la empresa Digital Solutions World La cual se originó de la creación de una asociación de diseño y desarrollo multimedia hace 10 meses El novedoso proyecto único en Guatemala Integra en mini cluster a profesionales de la disciplina de blogueros, diseño gráfico, diseño web, fotografía, programación, audio y video Lo cual diversifica la oferta para satisfacer la demanda del mercado digital Baloncesto Liga Premier Esquipulas gana a Antigua Guatemala En la primera presentación como local del recién iniciado campeonato nacional de la Liga Premier de Baloncesto Liga Mayor El equipo de Esquipulas ganó a su rival de Antigua Guatemala Por un cómodo marcador de 98 a 68 puntos Estemos pendientes de sus próximos partidos informándonos por medio de su Facebook Elección de Flor del Campo Sector 2 En la tarde noche del domingo 19 de junio se realizó en las instalaciones del gimnasio municipal de Esquipulas La elección de la Flor del Campo Sector 2 de Esquipulas Se hicieron notar con las presentaciones de Coreografía, Traje Típico, Traje Regional y de Gala Electa como Flor del Campo ha sido Jennifer Hernández Alarcón Representante de Loma Linda Las candidatas a Miss Esquipulas en Parque Chatún El jueves 23 de junio se presentaron en traje de baño a los medios de comunicación en Parque Chatún Las candidatas Inma Margarita Escobardías María Alejandra Castro Ramírez Ana Belén Solisportillo Suyapa Concepción Pacheco Arita Heidi Olivet Guzmán Pérez Igrecia Isabel Castro Guillén El escenario de la velada será una gigantesca pantalla LED Donde se proyectarán escenarios virtuales El artista esterar será el gran protagonista del concurso La Academia de Tevi Azteca Napoleón Robleto También con notados cantantes esquipultecos tendrán una participación especial Entre otras sorpresas Los precios de taquilla son 60 quetzales en preventa y 75 el día del evento Estas han sido las noticias de nuestra emisión Puede enterarse del día a día en esquipulas.com.gt Hasta la próxima Vea también este resumen de noticias a través del programa Encuentro los días martes En Canal 13 Y en la programación de Intercable en el mismo canal